Apunta a consolidar y a reflexionar críticamente sobre los conocimientos que nosotros impartimos y también recibimos en este caso como académicos, como docentes universitarios, pero también como ciudadanos cotidianos. ¿Continúa esa eterna lucha entre las ciencias duras y las ciencias sociales? No, yo creo que eso fue una categoría que en su momento se instaló más taxonómica que realmente valorativa y que a veces se usa en forma descriptiva, pero no en forma, como decía, valorativa y que trata en todo caso de diluirse y buscar el conocimiento como una fase crítica del saber humano y con distintos objetivos, con distintas realidades, pero no con una distinción, digamos, competitiva o contingente. ¿Y cómo es actualmente los estudios en ciencias sociales, específicamente en ciencias económicas, se ha avanzado en estos últimos años? Bueno, en realidad hay siempre una diversidad de planteos, no es que uno avance en una sola línea, sino que se genera en las ciencias sociales una simultaneidad de miradas y de visiones que son a veces competitivas, a veces que confrontan, pero lo bueno es que mientras tanto esto se desarrolla como un pensamiento múltiple y no como un pensamiento único, eso es bienvenido, ¿no? La crítica, el debate, la admisión de que uno puede tener ideas en otro lugar más allá de las que uno tiene, yo creo que esa es la cuestión epistémica, la cuestión epistemológica, y la ciencia también entendida no como un ámbito aislado de la sociedad, sino formando parte de una realidad que es la cultura occidental contemporánea, en un mundo capitalista, en donde la ciencia forma parte de la producción, del consumo, de la realidad social, y no solamente como una especie de caja de cristal del investigador aislado, así que en ese sentido tiene mucha vigencia y tiene mucha utilidad para reflexionar sobre nuestra realidad día a día. ¿Y qué influencia tienen las nuevas tecnologías en los estudios, en la investigación y en la crítica también por parte de los profesionales? Bueno, las nuevas tecnologías tienen una influencia que va mucho más allá de lo que sería la utilidad de la técnica en sí misma, yo creo que están formateando nuestra vida social, nuestra vida en comunidad, y hasta nuestra forma de pensar y de admitir el pensamiento ajeno, yo creo que por ahí nos está faltando reflexionar, y una parte de la epistemología es ver cómo las tecnologías, o las nuevas tecnologías en su diversidad, nos están influenciando, para que críticamente podamos usarlas, utilizar este tipo de ventajas que nos pueden tener, pero también reflexionando sobre las contraindicaciones que ellas tienen.